En celebración a San José, el Patrono de los Chepeños, el Instituto Nicaragüense de Turismo realizó una tarde llena de cultura con la presentación de bandas filarmónicas y el Grupo de Danza Regional Santiago en el Parque Central del Municipio de San José de los Remates. En esta ocasión hemos traído un festival cultural dedicado al Santo Patrono donde hay mucho derroche de cultura y alegría con la población. Muy bueno en primer lugar porque es algo recreativo, que no lo tenemos muy seguido en nuestro pueblo Ellos están disfrutando, alegres, disfrutando los niños con el brinca-brinca ahí, todo alegre y tranquilo. Agradecemos de una manera en especial al Inturbe por venir aquí a nuestro municipio a celebrar las fiestas tradicionales de nuestro municipio como son las fiestas de nuestro Santo Patrono San José. En esta actividad se hicieron presentes las familias de este municipio, las cuales en un ambiente lleno de cultura, paz y tranquilidad pudieron presenciar los bailes folclóricos y participar en dinámicas, las cuales fueron premiadas. Desde el Departamento de Boaco para Crónica TN8 les informó César Almendares. El Departamento de Boaco para Crónica TN8 les informó César Almendares. Las familias que son las familias de Marcas TN8 les informó César Almendares.